El interés del Gobierno Nacional, por supuesto, es que las elecciones que se van a llevar a cabo en octubre sean lo más transparentes posibles, que dejen tranquilos a todos los electores colombianos y el Gobierno ha dispuesto unos recursos muy abundantes para las elecciones que van a ocurrir en octubre. Cuando uno suma la totalidad de los recursos que van a los anticipos a las campañas, a la reposición de votos, a los trabajos que tiene que hacer la registraduría, etc., nos acercamos al billón de pesos. Entonces creo que es bastante irresponsable afirmar que no hay compromiso con las elecciones de octubre. ¿Ustedes que están solicitando? No, nosotros no tenemos ninguna lectura sobre eso. Nos hicieron una solicitud hace un mes. Nosotros la estamos estudiando, todo el mundo conoce las circunstancias fiscales por las que atraviesa el país y el Ministerio de Hacienda va a hacer su mayor esfuerzo. Un tema muy importante es que este ministerio no es una ventanilla donde se erradican solicitudes para después venir por los recursos unos días después. Esto no es una fábrica de dinero, acá hay una restricción fiscal y nuestro principal compromiso es por la transparencia de las elecciones y haremos todo lo posible en la medida de nuestras posibilidades de atender esta solicitud. ¿Cuánta plata les solicitó? Nos solicitaron 32 mil millones para distintos temas que tienen que ver con desplazamientos para observar las elecciones, para tribunales electorales locales y esos recursos, como le digo, los estamos viendo. En la medida en que logremos encontrar unos recursos, pues se lo haremos a ver al Consejo Nacional Electoral, pero que quede claro que esos recursos, para que se produzcan, alguien más tiene que recortárselo. Entonces, esto no es una tarea fácil. ¿A qué le recortarían, por ejemplo? No, eso es lo que estamos mirando y si existe la posibilidad. ¿Esos 32 mil no se aprobó nada todavía? No, en este momento no. Por ahora estamos mirando, como les dije, cuáles son las posibilidades, porque no es una solicitud que venga desde el año pasado cuando se preparó el presupuesto, que es el trámite normal. Uno se sienta con las entidades, tramita las solicitudes, arma el presupuesto, lo presenta al Congreso y se aprueba. Esta solicitud la hicieron hace un mes. ¿Pero eso es 30 mil se garantiza? Oh, por supuesto. Como le digo, el costo total de las elecciones va a bordear el billón de pesos. Claro que va a haber elecciones. Es que el Ministerio de Hacienda siempre ha garantizado que existan los recursos. Las elecciones que hubo el año pasado, tanto para Congreso como para elecciones presidenciales, transcurrieron en el mayor orden, fueron ejemplares. Y el Ministerio no es nuevo en este tema de mirar recursos para elecciones. Entonces, lo que invitamos es a que nos permitan estudiar la solicitud y nosotros nos estaremos pronunciando, pero aquí no se fabrica dinero. ¿Un obstinado para eso? No, pues usted sabe que la inflación va incrementando los costos y lo que necesiten las elecciones para funcionar como deben ser es lo que el gobierno está en la obligación y el compromiso de entregarle al país que en todos los rincones, en todos los municipios se puedan llevar a cabo libremente, que existan los recursos, la seguridad para que los votantes vayan a las urnas. Y eso es lo que nosotros nos sentamos desde el año pasado con las autoridades electorales a ver qué era lo que se necesitaba. Entonces, esta solicitud es extemporal y la vamos a mirar, pero esto no es del trámite normal de solicitud de recursos. ¿Y en comparación? Eso no le tengo la cifra en este momento. Los recursos son los que se requieren para que existan todos los implementos necesarios. La registraduría es la que nos da información sobre los estimativos que tiene y los otros intervinientes en este proceso de la fuerza pública, también. Entonces, pues lo que estamos haciendo es, lo que hizo la oficina de presupuesto del Ministerio de Hacienda fue revisar estos temas, estuve de acuerdo con lo que se incluyó en el presupuesto y esta que es una solicitud adicional la estamos mirando. Listo.